¡Dos! 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 ¿Dos a la noche o uno? No, a la noche dos. ¡Dos a la noche! ¡HERRIBRE! ¡Tu hermana! No, no, no se podía creer. Ni se lo puede creer todavía. Ni se lo puede creer. Ese sartén lo uso por primera vez hoy hombre. En la vida. ¿Esa puede ser la que me diste como es parecida a lo que me diste vos para la leche? De jueguito, de jueguito. La banagna me los regaló. Yo no tenía cosas que las tenía Antonio, por supuesto, ¿no? Ah, y me contó un pajarito, me contó un pajarito, que el domingo tiraron un vasito de vino, la copita. ¡Ay, ya! ¿Viste puso la antena que te va a regalar de Brasil cuando fue a Brasil? Me acuerdo, sé que te regaló. Fueron con Beto solamente. Un manté que es un espectáculo, es relavable, pero es de tela. Brasileiro, ¿verdad? Esas cosas son malas, ¿eh? No lo bañé tu mamá con un apuro. No, lo deterró mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Yo no lo puedo creer. Ahora yo tengo que poner leche, pero el imperio es diferente.